Ciudadanos, cuando nos presentamos en el Congreso en agosto del 2016 para pedir el voto de confianza, lo hicimos en la esperanza de que ambos poderes del Estado, Ejecutivo y Legislativo, podíamos trabajar armónicamente en el beneficio del país. Sin embargo, a lo largo de mi gestión se han presentado situaciones que han dificultado la implementación de políticas de Estado, afectando la gobernabilidad del país. En las últimas semanas se ha evidenciado la intención de socavar la política de Estado de Educación, que tiene como principales pilares la reforma por la calidad de educación y la evaluación de los docentes. Esta política tiene pleno consenso en la sociedad. Sobre esta no hemos retrocedido, ni retrocederemos. Consideramos que la moción de censura anunciada a la ministra de Educación, Marilu Martens, sumada a la del ministro anterior, en la misma cartera, forma parte de esta conducta de socavar las políticas de Estado, que busca implementar este gobierno en beneficio de todos los peruanos. Es lamentable que la mayoría del Congreso proceda con esta decisión de presentar la moción de censura a un nuevo titular de Educación, el segundo ministro de Educación, que pretenden censurar en un periodo menor a un año. Por ello, quiero anunciar que en mi calidad de presidente del Consejo de Ministros, he enviado al presidente del Congreso de la República una carta presentando la cuestión de confianza a nombre del gabinete que presido. Asimismo, he solicitado asistir al pleno del Congreso el día de hoy para exponerla. Nuestro gobierno ha sido elegido para implementar políticas que lleven más y mejores oportunidades para todos los peruanos. Presentamos esta cuestión de confianza porque nada, ni nadie, ni nadie debe socavar la implementación de políticas de Estado. Es una responsabilidad con todos los peruanos. No podemos poner el cálculo político por encima de la educación de nuestros niños y niñas. No podemos poner en jaque la revalorización de la carrera magisterial. Seguiremos defendiendo los pilares de la política de educación para construir el país que millones de niños y niñas se merecen. Muchas gracias. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.